Eliu Ramos Perozo Soy yo, Saúl, el San Ignacio Saúl, amigo Y tú vas a ser Shakti, ¿no? Hola, sí, muchas gracias Te veo ahí siempre en los videos en Instagram, en las redes ¿Cómo está Titán? Bueno, eso, qué bello ese perro, ¿vale? Tú sabes que Eliu amaba siempre a los perros, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas en el colegio una vez que estábamos en el recreo y rescatamos un perrito y lo metimos en el salón y la maestra Sandra te lo quitó y te pusiste a llorar? No, ese día fue increíble Sí, 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 el perro, bello Era un perro muy lindo De hecho era un gato ¿Qué? ¿Tú te acuerdas de mí, Eliu? Eliu Ramos Perozo ¡Saúl! ¡Amigo! Mira, te escribieron estos días por Instagram para comernos unos quesitos una de estas noches Me voy porque estoy apurado, ¿ok? Nos vemos Es chévere, Saúl, ¿no? Yo no tengo ni idea de quién es esa persona Pero en estos días soñé con él ¡Gracias!